¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Miranda. Les doy la bienvenida al curso de Mercadotecnia. Yo seré su docente en esta materia. Antes de llevarlos por este fascinante viaje por la Mercadotecnia, les comento algo. Es probable que hayan oído también de mercadeo y marketing. Estos tres conceptos son lo mismo. Hoy en día, está la importancia que le damos a la Mercadotecnia que se ha convertido en una de las áreas más importantes dentro de una empresa. ¿Pero qué entendemos por Mercadotecnia? La Mercadotecnia es una disciplina dedicada al análisis de comportamiento de los mercados y de los consumidores. Así, la función de la Mercadotecnia tiene como objetivo de captar, retener y fidelizar a sus clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Es por esta razón que el área de Mercadotecnia es vital, no solo para el éxito de una empresa, sino también para su existencia. Sin ella, la empresa no podía sobrevivir. En otras palabras, sin Mercadotecnia, no podríamos conocer al consumidor y por consiguiente lo que quiere y busca. Gracias a la Mercadotecnia, las empresas definen nichos de mercado a los que se dirigen directamente. Así, la empresa que logra conocer y entender al consumidor al cual se dirige ofreciendo de la calidad que busca crear una fuerte relación con él y sus ventas aumentarán notablemente. A menudo se relaciona la Mercadotecnia con la publicidad, pero esta solo es una pequeña parte del mismo. La Mercadotecnia incluye muchas cosas, el diseño del producto, su precio, su distribución, su comunicación, en fin. En definitiva, la Mercadotecnia genera rentabilidad y se adelanta a las necesidades futuras del cliente. Es, por tanto, el timón de la empresa. Nuestro curso consta de cuatro unidades. La primera unidad se llama La Mercadotecnia y su entorno. Acá veremos la historia de la Mercadotecnia, sus filosofías y la gestión rentable con los clientes. La segunda unidad, Segmentación, Selección y Posicionamiento. Veremos la segmentación y sus divisiones que caracterizan a cada individuo y a quienes seleccionaremos para venderles. La tercera unidad, veremos Producto y Precio. Déjame contarte que las P's de la Mercadotecnia son cuatro, Producto, Precio, Plaza y Promoción. Acá tocaremos las dos primeras. La segunda unidad, veremos Promoción y Plaza. A través de qué canales distribuyes tus productos y en qué medios de comunicación seleccionarás para hacerlo conocido. Déjame contarte un poco más de mí. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de San Agustín. Tengo una maestría en gestión de dirección de empresas en la Universidad de Chile. También estudié ahí dos especialidades. Una en gestión de ventas y marketing. Yo tengo dirección de finanzas. Tengo más de 15 años liderando áreas comerciales en Perú, Chile y Argentina. Tengo experiencia como docente en universidades peruanas y chilenas. Sin más preámbulos, bienvenido seas al curso de Mercadotecnia.